Ourense acumula un importante número de edificios cerrados y deteriorados, algunos con importante valor histórico y arquitectónico. Pero poco a poco, y gracias casi siempre a la iniciativa privada, algunos de ellos están siendo rehabilitados para darles una nueva vida. Dado que está pendiente la aprobación de un nuevo plan de ordenación municipal que regule nuevas construcciones, el centro de la ciudad se está convirtiendo en un punto de especial interés para inversores, que impulsan proyectos de rehabilitación amparados en el Plan Especial de Reforma Interior del Concello de Urense. Los vecinos de la ciudad creen que es insuficiente y que la zona especialmente afectada por el abandono es la situada entre la Plaza Mayor y el Jardín del Posío, donde hay gran cantidad de edificios en estado ruinoso y muchos bajos comerciales que no se usan. Hay alguna zona que está rehabilitada, que está bastante bien, pero después hay otra parte que sí que le haría falta alguna mejorilla. Pero bueno, bien, o sea, yo creo que la parte que está arreglada, o sea, la parte más hacia la zona del Parque San Lázaro y tal, esa está bastante bien, bastante bien conservada. La otra parte, hacia allá, hacia atrás, bueno, alguna mejora necesita, sí. Debería de cuidarse más porque es lo más emblemático de Urense, como pasa con todas las ciudades, el casco histórico es lo más emblemático y por tanto debería cuidarse más. La mayoría, pero porque son zonas en las que vivir es relativamente complicado por el ruido que hay ya por las noches, el ajetreo, entonces es normal que la mayoría estén abandonados, supongo. Uno de los proyectos más ambiciosos cobra fuerza en pleno corazón de la ciudad, en el edificio Santa Eufemia, en el número 2 de la plaza que recibe el mismo nombre. Allí avanza la recuperación de un inmueble del arquitecto Daniel Vázquez Gulías, que está siendo objeto de una reconstrucción total interior, respetándose, eso sí, la fachada original. En total, en la nueva construcción habrá nueve viviendas con tres tipos de apartamentos y dúplex, además de oficinas y bajos comerciales. Yo creo que la rehabilitación siempre está bien. Yo soy de Santiago y en Santiago la rehabilitación, en el caso histórico, es modélica en Europa. Pero aquí, bueno, todo lo que se hace está bien, pero es insuficiente. Que los restauren como naturalmente son, pero claro, que están abandonados muchos, como la cárcel, sin oficio ni beneficio, como esos muchos. En un momento en el que el turismo está en auge en la capital, con datos que evidencian que cada vez hay más viajeros que se acercan a conocer la ciudad, las alternativas que pasan por incrementar y diversificar la oferta de alojamiento surgen a cuenta gotas. Muchos creen que los visitantes no se llevan muy buena impresión debido al estado de abandono de ciertas zonas. Mala imagen, supongo, pero es que ya, ¿qué imagen te vas a llevar? ¿De vinos por la noche? La imagen que te vas a llevar va a ser nefasta. Gente borracha por todas partes y, no sé, es la imagen que da. Yo pienso que muy buena no, aunque se ha restaurado bastante, pero aún falta mucho. Aún falta mucho por hacer.